La travesía de Epsilon continuaba en el desierto mientras encontró algo inesperado ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Uy! 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 ¡Otra! ¡Otra ostra del desierto por favor! ¡Otra ostra del desierto por favor! Habitantes del planeta gamer ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior donde ocurrieron varios sucesos inesperados Uno de ellos pues la pérdida de mi esposa y el segundo y más impactante de todos es que no pude hacer crecer a mi hija Que espero que en este capítulo ya crezca la niña de una vez por todas Y vean que bonitas espadas se ven atrás de mi ¿Eh? No sé por qué están horizontales, si deberían estar verticales Pero en fin, le he hecho algunas remodelaciones a la casa Es mi forma ¿Saben? de haberme, de consolarme por la pérdida de mi esposa Pero vean que bonito ¿Eh? Esta es una lámpara de lava gigante Una lámpara de lava gigante y con los shaders Vean nada más que chulada de casa tengo ahora Gracias a los shaders por cortesía Miren, esa es la muchacha que hasta el día de hoy ha sobrevivido Porque ella me consuela todas las noches Ha sido de gran ayuda para mi recuperación sentimental ¿Saben? Tengo cuadros, tengo modificado en la parte de arriba Ya tengo mi habitación Les voy a dar un tour por toda la casa para que vean las remodelaciones Aquí en el balcón tengo 5 lamparitas Aquí ya tengo mi habitación Tengo estos taburetes o no sé cómo se llaman Bueno, no sé cómo se llaman pero tengo mi cama Ya matrimonial lista para cuando aquella muchacha se anime Que yo creo que ya para este capítulo se va a animar Porque si no puedo hacer que crezca la niña Mi única esperanza será pues dársela Casarme con ella y dársela para ver si con ella Sí crece la niña Aquí tengo dos lámparas que me alumbran Yo sé que está muy vacía la casa Pero vaya, ya después le seguiré haciendo cosas Aquí está la otra habitación que yo les había dicho Que quería, que quería hacer Aquí está ¿Qué vas a poner en esta habitación Epsilon? No tengo ni la más mínima idea Pero ya está construida para algo Me ha de servir en su momento ¿Saben? Ahora se escucha un árbol por allí arriba Tenemos aquí a la muchacha Aquí está el golem También hay modificaciones aquí en el laboratorio secreto Tengo aquí la mesa de encantamiento Digo, la mesa de crafteo La mesa de descrafteo Tengo aquí mi botecito de experiencia ¿De qué me pongo esto? Tengo aquí mi botecito de experiencia Que ya tengo 45 de experiencia 45 de experiencia Muy buenos que he recolectado Por estar buscando tantas cosas ¿Qué has buscado Epsilon? ¿Y qué has obtenido? He obtenido muchísimas cosas Algunas inútiles y otras bastante útiles Como por ejemplo Aquí tenemos, a ver De este lado Aquí tengo un casco Pero no es el mismo que ya les había enseñado Porque ya me lo puse Me lo acabo de poner Porque regresé de la última expedición Con el casco totalmente roto Así que tuve que Tuve que ponérmelo Pero nada Aquí tengo otro Tengo dos yelmos Que he conseguido Digo dos, este Petos Tengo los pantalones Y por fin De una vez por todas He conseguido Las ostras del desierto Las Desert Shell Que no sé cómo se traduzca eso al español La verdad Yo nada más le hago al Mickey Pero creo que se llaman así Ostras del desierto O Desert Shells Conseguidos Y me tardé como dos horas En conseguirlas La primera me tardé como media hora Y la otra como Como hora y media En conseguirla Y aquí tengo otras tres Pokebolas Que como pueden ver Tienen algo adentro No les voy a decir que es Porque es sorpresa Para el especial de De Halloween Tengo esta pistola Que ya se las había mostrado Y una de las cosas Que también batallé mucho En conseguir fue esto Estos hongos Que también son para el especial De día de brujas Para que ahorita Bueno No se los voy a explicar ahorita Pero ya en su momento Lo van a ver Las necesitaba Y las conseguí Por donde estaba el caballo Que conseguí En capítulos anteriores Pero olvidé traérmelo Olvidé traerme al caballo Así que lo que voy a hacer En este capítulo Es llevarme una Pokebola E ir por mi caballo Que por cierto Le voy a Se me antoja ponerle Nombre de una vez ¿Saben? Se me antoja ponerle El nombre de una vez Así que nos vamos a ir acá Voy a poner La etiqueta Y cuál es el nombre Que le vas a poner A tu caballo Le voy a poner Un nombre Fuerte Y poderoso Se va a llamar Arcanthos Ese va a ser el nombre De mi caballo ¿Por qué? Porque sí Me gusta ese nombre Arcanthos con Z Arcanthos Sí Así me gusta El nombre de mi caballo Llevo la etiqueta Llevo la Pokebola Y llevo Necesito también La La silla de montar Aquí está Listo Con esto Ya estoy preparado Para ir En búsqueda De mi caballo Necesito la espada Ah, otra cosa Otro detalle importante De todos los minerales Que había conseguido En Hace ya varios capítulos No los había refinado Por aquí tengo el jade Tengo La matista Tengo El rosite Tengo Limonite Este sí Ya está muy choteado Zafiro ¿Por qué se escucha tanto? Déjenme le bajo a los audífonos Porque escucho Yo escucho demasiado fuerte El sonido en los audífonos De De los árboles Igual ustedes no lo escuchan demasiado Pero yo sí Aquí tengo oro Y aquí tengo hierro Y creo que ya es todo lo que puse En los hornos Sí Es todo lo que tenía Vamos a meterlos A sus respectivos cofres Pero mi plan O mi idea Era hacer Las espadas No sé si se puede hacer Espada de zafiro Espada de zafiro A ver Sí Se puede hacer una espada de zafiro Que tiene 14 de daño Igual no es mucho Pero está bueno Jade Con el jade También se puede hacer Una espada De 12 de daño Y con el rosite A ver Una espada de rosite Si se puede De 8 de daño Que tampoco es mucho Pero me gustaría hacer las espadas Nada más por fines decorativos Saben Para poner las espadas aquí Y que se vea todo esto Lleno de espadas Super poderosas Ya tengo la de agua La de fuego Me falta la de oscuridad La dark sword Y esa Es la espada más poderosa Que podría conseguir Ahorita Por el momento Saben Ahorita por lo pronto Voy a guardar Esto 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 Y creo que ya es todo Lo que tengo que guardar Voy a dejar por aquí Las cosas que no me sirven Como estas Cosas que he utilizado Para hacer Las remodelaciones De la casa También tú Quítate Y me voy a llevar a la niña Pues sí Me llevo a la niña Vamos a ver Si podemos hacer Que nazca la niña Ahorita De una vez Me dijeron Que me tenía que aparecer Un mensaje De que la niña Estaba lista para nacer La verdad No me ha aparecido nada No me ha aparecido Ningún mensaje Pero vamos Que no pierdo nada En intentar Clic derecho Y nada Clic izquierdo Y nada Me agacho Y clic derecho Y nada O sea La niña No sé si ya se murió Y se está pudriendo En mis manos O qué Eso se escuchó muy macabro Bueno No sé qué le pasa a la niña Pero no nace Así que En vista de que no están haciendo Creo que la señora esta Se enojó porque le estoy pegando A la niña Ok Ok No pasa nada Voy a guardar a la niña En su caja Porque la caja Saben Es la cuna de la niña Ahorita por lo pronto No me la voy a llevar Y ya que regrese Me voy a casar contigo Muchacha Y yo espero que en tus brazos Si nazca la La niña esta Voy a guardar Aquí El cristal este Que no me sirve de nada Tampoco Y ya Lo demás Me lo voy a llevar Chinmarine Chinmarine Me llevo todo lo demás Obviamente mi espada Que ya viene a mis manos Yo creo que el truco Era ponerlo a la altura De mi pecho Para que la espada Ya llegara a mis manos Que era lo que no podía hacer En el capítulo anterior Pero ya puedo Ya puedo Nos ponemos en el portal En el portal Super poderoso ¿Listos para teletransportarse? Ah, ah no Espérate, espérate Espérate Espérate, espérate Espérate Hay una cosa Que quiero hacer Con esta espada Y es que le falta Un encantamiento Y el encantamiento Que le falta Es el de aspecto de fuego Se lo quiero poner De una vez Cuesta 18 de experiencia Perfecto Eh, encantar Ya Tiene aspecto de fuego Bien Bien, bien, bien Ahora si Ya Estoy más que preparado Guardo mi experiencia Por si me llegasen a matar En algún Ah, caray En serio Tan poquita experiencia Tengo Wow, wow, wow De tener dos mil y pico Pasé a tener Absolutamente nada Vámonos de aquí Nos vamos Por el caballo A la dungeon Interior Dungeon submarina Era aquí en la dungeon submarina Eh, 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 eh ¿Por qué siempre que aparezco aquí Me empiezan a golpear? Agresivos Agresivos Eh ¿De qué lado está? ¿De qué lado está? Creo que está No Está de este lado La ¿Dónde estaba el caballo? Ya hasta se me olvidó Dónde estaba el caballo Pero creo que estaba De este lado Sí Ahí está el desierto Y para no hacerlo tan largo Me voy a teletransportar De aquí a allá Utilizando la magia De la edición Dense cuenta El poder De la magia De la edición Tres Dos Uno ¿Quién sabe cuántos capítulos Un poquito mejor que yo? Un poquito mejor que yo? Pero ya A esta hora de la noche No se alcanza A ver Casi nada Y veo un enemigo por allí No, de hecho es un cactus Es casi Hasta me cisco Hasta me Me No, me asustan Me asustan Ahí está Ahí está la aldea ¿Qué es eso? Es una vaca Muy bien No le tengo miedo a las vacas No, no, no Epsilon no le teme a las vacas Vámonos directo a la aldea Tú nada más sigue la luz Epsilon Sigue la luz Sigue la luz Allá hay otra aldea No me acuerdo si ya fui a esa aldea Pero La que me interesa Es esta Donde está el caballo Vamos, vamos, vamos Uy ¿Dónde estoy? Pero es que no veo absolutamente nada ¿Saben? No veo absolutamente nada Yo creo que voy a tener que poner Un caminito de antorchas ¿Qué? No No puedo subir ¿Por qué? A ver Subo Listo Ahora sí Estoy tan cerca Y tan lejos Tan cerca de la aldea Y tan lejos Al mismo tiempo Vamos, vamos Viene una araña Por mí No sé qué trae esa araña Contra mí Pero está bien Vamos a estrenar espada Con ella Súbese Espada de fuego Uh Bien Vamos Ponemos antorcha De este lado Llegamos aquí Donde podría haber monitos asesinos Pero No hay nadie Lo cual es bueno Lo cual es muy bueno Aquí hay personas Escondidas Yo sé que están escondidos Y que están asustados Porque las fuerzas del mal Los pueden atacar en cualquier momento Pero no se preocupen Que acabo de llegar yo Y si algo Llegar a pasar Pues Yo los protejo ¿Saben? Yo los proteja Yo los protejo Yo los protejo Vamos aquí Tú que me vay Tú que me vendes A ver Fuego Esmeraldas Usted muchacha Comercio No Nadie Nadie vende cosas Que yo quiero Estoy todavía con la esperanza De encontrar a alguien Que me cambie ¿Qué? ¿A quién me están matando? ¿Qué? ¿Y este niño qué? ¿A ti qué te invitó niño? Sáquese Un niño malcriado ¿Se fijaron? Un niño malcriado Que se metió a la casa Y andaba matando Gente Uy Este trae armadura de oro ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? ¿Tú te mueres? Bueno ¡Pango! ¿Los están matando? A ver Señores Por favor ¿A quién mataron? ¿A quién se pepenaron? Yo nada más escucho Que los están matando Pero no veo ni siquiera a quién Ok Este es el establo Aquí debería estar mi caballo Sí Hola ¿Tú qué vendes? Tres numeraldas Por una armadura de caballo No gracias No gracias Y no gracias Ahora Me subo arriba de mi caballo Shift A ver ¿Cómo le hacía? Ok Es así Le pongo La silla de montar No traigo armadura Lo que sí le puedo poner Es el nombre Vamos a ponerle el nombre Oye ¿Este nombre qué? De veras que me gusta para un caballo ¿Eh? Arcanthos Bien Ya tengo a mi caballo Arcanthos Estoy listo para alargarme de aquí Claro Si es que Puedo salir Porque A ver ¿Me da permiso por favor señor? Gracias Gracias ¿Eh? Que amable es usted Que amable es usted Me voy en mi caballo Me voy en mi caballo Una quimera por allí No sé si pueda golpear Mientras estoy arriba del caballo Sí De hecho Uh Bueno Entonces no tengo miedo Vámonos Vámonos Arcanthos Arcanthos Tú eres el más poderoso De todos los caballos Eso Eso Ole Ole Se le dice a los toros No, no, no Oh bonito Oh Bien, bien, bien Sigue Seguimos adelante Y la travesía de ¿Qué es eso que está allá? La travesía de Epsilon Continuaba en el desierto Mientras encontró algo inesperado Que ¿Qué es eso? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Otra, otra otra del desierto Por favor Otra otra del desierto Por favor No No, nada Que macanas son aquí, eh Nada me dan Nada me regalan Ok, Arcanthos Eh Regresa a tu pokebola Bueno, que no es regresa Porque pues en realidad No Arcanthos Oye Si me das permiso Por favor Ahí está Ya lo tengo En su pokebola Ahora sí Si lo saco de su pokebola Muy bien Todo perfecto y chévere Para meterlo a la pokebola Lo tengo que meter desde lejos Ya Calculado Calculado Lo tengo fríamente calculado ¿Qué es esto? Tengo curiosidad de saber ¿Qué carajos es esto que está aquí? Parece un portal, eh Creo que es un portal A otra dimensión Porque tengo entendido Que uno de los modes Tienen Ay, mira, aquí hay más honguitos Uh De hecho Por aquí es donde conseguí Los otros hongos Pero nunca está de más Llevarme otros Me llevo este Por si se ofrece Y por acá tenemos Otro honguito Quítate, 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 quítate Oye, esta madera Esta madera creo que es la que La que es de color negro Y estaría chido llevármela, eh No me voy a meter Porque creo que esta Que esta Dimensión es peligrosa Solamente voy a poner Un waypoint Nuevo waypoint Y se va a llamar Portal azul ¿Por qué? Porque no sé para dónde Me lleva Pero vamos a ponerle Portal azul Y le ponemos color azul Listo Listo, vámonos 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 A matar golems De paso ¿Qué tal si de camino A la casa Me llegase a encontrar Otro Otra ostra del desierto Que me dropeen Otra ostra del desierto Pues estaría No hombre Estaría chidísimo A ver Golem Ven para acá Ven, ven, ven Oh, oh Se dejó caer ¿Se fijaron? Me quería hacer la plancha Este golem Eh, eh, que hubo Ostra Ostras No me dieron nada Bueno, está bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Come, come Come, come Epsilon Come, come ¿Qué es eso que está allá? Es un árbol Ok Viste que era un monote Dije, ¿qué clase de monstruo es ese? ¿Qué clase de monstruo es ese? Ya no sé si irme corriendo hasta la casa O utilizar el portal Porque igual Si me meto al Al portal Voy a batallar un poquito más ¿Saben? El trayecto del agua Hasta el portal Es largo Y cansado Y aburrido Así que prefiero Irme por aquí Sirve que podría encontrarme Alguna ostra En el camino Por aquí Por aquí Creo que esa es la montaña De donde saqué la arenisca En el capítulo anterior Creo que sí Oye, ese pico Este pico de agua La verdad que tiene una cantidad de eficiencia Que no me lo esperaba Gracias a él conseguí tantos stacks De arenisca Tan fácilmente Para hacer todas las remodelaciones Necesarias a mi casa La única parte Mala Es que gasté Me emocioné con la iluminación de la casa ¿Saben? Y me gasté casi toda la piedra luminosa Que tenía Todo el polvo Luminoso Pero no pasa nada No pasa absolutamente nada ¿Cuánto me falta para llegar a mi casa? ¿Qué es eso? Bien, perfecto Aquí estoy El asaltante del camino Ven, ven, ven Ese también se quiso aventar la plancha Pero nada Pero nada Pero nada ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Conmigo no se puede Conmigo no se puede Aquí tenemos a otro Es que la probabilidad De que te dropeen la ostra del desierto Es la misma que Por ejemplo Un esqueleto Wither Te dropeara la cabeza de Wither Es la misma probabilidad Está Está canijísimo Para que te lo den Aunque tengas la espada de saqueo Está bastante difícil Que te den la La ostra del desierto Pero no pasa nada No pasa nada Yo voy corriendo Porque Gépsilon Entonces ¿Para qué tienes caballo Si vas corriendo? Es que el caballo está cansado Pobrecito No estaba Tantos años en un establo No está acostumbrado a correr Tengo que ir yo Corriendo por él Mientras él Hace ejercicio Ah, otra cosa que se me olvidó enseñarles Y no sé si le alcanzaron a ver Es que le hice un establo al caballo De hecho por eso vengo por él Porque ya ¡Uy! Otro está del desierto ¡Bien! ¡Uh! 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 ¡Eh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Sáquese ¿Me vas a dar otra? No Bueno 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 Que ya tengo Tres ostras del desierto ¡Uh! ¡Uh! Pachanga 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 ¡Eh! ¿Qué hubo? ¿Estoy celebrando? Déjenme tranquilo Que no me estoy celebrando ¡Auxilio! Auxilio Me persiguen unas cosas extrañas ¡Qué bonito se ve el mono así! Aquí hay un elefante Ah, pero aquí tengo un portal ¿Dónde está el portal? Ya está Se me perdió el portal A ver Por aquí Yo tengo un portal Pon la cámara Pon la cámara Aquí está Puedo irme Ya de aquí directamente Hasta mi casa, ¿saben? Uy, ya tengo tres ostras del desierto, ¿eh? No, me lo esperaba después de tantos capítulos Y por fin me toca Que me den una ostra del desierto Y sin batallar, nada más en el trayecto De allá hacia la casa Todo listo, todo chévere, todo bonito Ponemos la espada aquí ¡Qué bonita espada! Ahora Hola, ¿cómo has estado? Bien, bien, bien Chócalas, chócalas, ahorita Tú te vas a encargar de mi hija, ¿eh? Estaba ahí en su cuna Pero ahorita tú te encargas De ella, eh, tengo la ostra del desierto Aquí, vamos a ponerla Con las otras dos ¡Uy! ¡Uy! No, no, no ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad! Este capítulo Pinta para que vaya Para que logre todo Todo lo que quiero lograr, ¿saben? Ahora Vamos a dejar a Arcanthos En el establo Los adornos de Halloween No los he visto, no los he visto de noche De hecho, creo, creo que en todo el tiempo Que los he puesto, no los he visto de noche Me meto aquí, no sé si Arcanthos Quepa por esta puertita Creo que le tengo que poner doble puerta Para que quepa, pero, en fin Ya ponemos Arcanthos ¡Qué bonito caballo! ¡Qué bonito caballo! ¿Quién lo queye? ¿Quién lo queye? Este es el establo que le hice a Arcanthos Que está, pues, bastante Bastante bonito Oh, necesito quitar esto Se me olvidó quitar esto Las bases Las quito Las quito Listo Ahora sí Ahí te quedas, Arcanthos, eh! No te vayas a escapar, por favor No quiero batallar contigo No se te ocurra quererte escapar Ni hacer cosas Cosas indebidas En el capítulo Del día de hoy Porque otra de las cosas importantes Que tengo que hacer Para este capítulo Es casarme con la muchacha Y ver si ella puede hacer Que nazca mi hijo Porque, aparte de esto Hay que hacer otra cosa Pero quiero ver si Alcanzamos a hacer Que nazca Que nazca la criatura Que nazca la criatura Llevo esto Aquí tengo la mesa de crafteo ¿Y cómo era el anillo? Si no me equivoco Era así Bien, perfecto Y el otro Era ¿Cómo era el de compromiso? Había un anillo que era Ok, este es el de compromiso Anillo de bodas Y anillo de compromiso Ok, perfecto Ah, pero creo que el otro Era nada más para que te regalaran cosas Bueno En fin Creo que le doy primero El de compromiso Interactuar Regalar Y... ¡Sí! ¡Te amo! Oh, gracias Gracias, nena Gracias, nena Eres bien correspondida ¿Sabes? Eres bien correspondida Ahora, agarramos el otro anillo Le damos interactuar Regalar Y... ¡Toma! Y... Saber que me amas Me hace feliz Estar contigo Me hace sentir La persona más feliz del mundo Muchas gracias Muchas gracias Por tus sentimientos compartidos Ahora Es hora de tener hijos No, vamos Vamos por la niña La sacamos de su cuna Ven, chamaca Ven, chamaca Que ya tienes que nacer Dejo esta pokebola por aquí Y le doy la vuelta a las otras Porque no quiero que vean Qué es lo que hay Aunque muchos de ustedes Estoy seguro de que ya suponen Que es lo que hay en esas pokebolas Pero, en fin Inventario Y vamos a ponerle A la niña ¡Listo! Ya tiene a la niña Me alegro que volviera Sí, claro Yo no te iba a dejar aquí sola No te iba... ¿Piensas que te iba a abandonar? No Estás mal de la cabeza Si crees que te voy a abandonar Ahora Vamos a hacer Jade Rosite ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál es la otra con amatista? No se puede hacer A ver ¡Ay! Si hay espada de amatista ¡Uh! Muy bien Siete de daño Igual no es mucho Pero Dos de amatista Y Dos de zafiro ¡Listo! Vamos a fabricar espadas Hora de fabricar espadas A lo bruto Fábrica de espadas A lo bruto Ya tengo esta Ya tengo Es que soy coleccionista ¿Saben? Y me gusta coleccionar espadas Quiero tener toda la colección A ver si logro tener toda la colección de espadas Que no creo Porque hay unas que son Muy difíciles de conseguir Pero Tener la mayor cantidad de espadas De estilos de espada Que se pueda Aunque sean débiles No importa Aunque nunca las vaya a utilizar en la vida Me han dicho muchas veces Que por qué no le doy a Clorofilo Una espada de agua O una espada de fuego No se puede No se puede A Clorofilo solamente se le pueden dar espadas Creo que espadas originales de Minecraft O sea La espada de hierro De oro De piedra Y de diamante Y así Y así Y así ¿No? Ponemos por acá La de Eso Y por último Tenemos la de Rosite ¡Uy! Colección de espadas ¿Eh? Guau Guau No me lo esperaba No me lo esperaba Gracias público bonito Y quedaron exactas ¿Eh? Todas las espadas quedaron exactas Tengo cuatro Cinco Seis Siete espadas ¿Ok? No está la de diamante Y las demás Porque ¿No se teletransportará A casa esta noche? ¿No? Pues si aquí vive ¿Cómo se va a teletransportar A casa esta noche Si aquí vive? Me asusté por un momento Porque ese es el mismo mensaje Que me apareció Cuando se murió la otra Ese es el mismo mensaje Que me apareció Cuando se murió la otra La otra esposa A ver De pura casualidad Ya habrá aparecido El mensaje De que De que mi hija Está lista para nacer Oye ¿Me das a mi hija Por favor? ¿Me la das? Igual y la niña Está bugueada ¿Eh? No sé Igual y Al momento de que Se murió su madre La niña se quedó bugueada Y ya no puede nacer ¿No? De hecho ¡Uf! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Si esta niña Ya no puede nacer Entonces ¡Qué triste! Yo de todos modos Voy a tener otro hijo ¡Uh! ¿Y qué es? ¿Qué es? ¡Es un niño! ¡Uy! ¡Es un niño! ¿Y qué nombre le pongo al niño? No estaba preparado para esto No Estaba preparado para ponerle Un nombre Al niño ¡Ah! Hay un nombre que me dijeron Que le Que le pusiera a ustedes En los comentarios Y Y es Epsilon A ver Epsilon Epsilon Junior Así Ese va a ser el nombre Del chamaquito Epsilon Junior ¡Mira! Y este es azul A diferencia de la otra La niña era rosita Y este es azul ¿Ya lo puedo hacer que crezca? Por favor dime que sí Ya puedo Ya puedo Ya puedo Ya puedo Inventario Y la niña pasa Segundo plano La mamá se quedó con el niño Y a la niña ya la aventó por allá Porque Pues tristemente No Yo lo lamento mucho Pero creo que esa niña Jamás va a nacer Ah Otro detalle importante Que quería mencionarles Es Que siempre que me salgo del juego Y vuelvo a entrar Desaparece el nombre De mi esposa de la lápida O sea Se resetea Y esa hierbita ¿Cómo nació? Yo la puse Yo la puse Tengo aquí unas tijeras Con las que me puse A cortar hierba Y hojas de árbol Para hacer esa macetota Que ven ahí Esa macetota La hice con las tijeras Ahora Todo listo Todo listo y preparado Y llega el momento Crucial de todo ¿Saben? Aquí tengo Esto que se llama Ramberhead No sé qué Vamos a guardar Esto Esto Y esto Y esto Que no me interesa Para nada Y voy a necesitar Yo creo que mi espada Más poderosa Es que No sé cómo matar A esta cosa Porque ya vamos a invocar Al jefe Vamos a invocar Al primer jefe Puedo invocar a tres Pero ahorita por lo pronto Vamos a llamar a uno Y tengo tablones de roble Vamos a llevarnos Esta piedra ¿Para qué? Porque para poderlo matar Yo Quiero hacer algo Que no me ponga en riesgo Mi vida ¿Saben? Uy ¿Se dan cuenta? Es una de esas cosas malas Malotas Que me bajan un montón de sangre Vean cuánta sangre me baja A ver si no se alcanza a morir Vean cuánta sangre me baja ¡Ah! Con mi armadura ¡Oh! Con mi armadura Ya no eres tan poderoso ¿Verdad? Ya no eres tan poderoso Con mi nueva armadura No Antes sí me mataba fácil Pero Pero ahora Ya no Ya no es tan fuerte Como Como antes Ahora ¿Qué como? ¿Qué tengo para comer? Pues ni modo una patata Para llenarme bien la vida Y ahí hay otro ¿Se dan cuenta? Ahí hay otro Centauro de esos Igual si le alcanzo A dar un flechazo de aquí ¡Puntería máxima! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Puntería! Y puntería Y puntería Y se muere el desgraciado Porque se muere ¿Se dan cuenta? Se muere el desgraciado Porque ¡Oh! En la cabezota Y se Y se terminó de morir Vamos por la experiencia Vamos por mi experiencia Y me dio una banderita Que no sé para qué sirven las banderitas Ya tengo muchas Siempre que mato un mono De esos poderosos Me dan una banderita Y nunca he sabido Para qué sirven las banderitas ¡Oh! 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 ¡Me llueven! ¡Me llueven! ¡Me llueven! ¡Oh! ¡Oh! Espérate 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 ¿Pero por qué me llueven tantos monos De repente? No puede ser ¡Arcantos! ¿Por qué no me ayudas? ¿Eh? Estás viendo que me la están partiendo Y tú ahí echadote Echadote el caballo Vamos por Uvitas Uvitas Igual necesitaría poner Otro de estos de uvas Porque Se me están acabando muy rápido Se me están acabando muy rápido ¿Quién más hay por aquí invadiendo mi territorio? Creo que ya nadie Creo que ya son todos Los que hay aquí Es que el jefe Que vamos a invocar Está peligroso Hasta craftearlo Está peligroso Vean Pongo esto Pongo esto Y pongo esto 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 ¡Ah! ¡Qué lachis! A ver cómo se craftea Ah, ok Es así Dos palos Dos palos Una cosa de estas Ajá Bueno Entonces necesito palos ¿Y si tengo? Si debería tener Si Debería de tener ¿Dónde quedaron mis palos? Yo tenía muchos ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! A ver ¿Dónde los dejé? Bueno Aquí tengo otros por si Ah, no Aquí estaban Sí, aquí estaban Los estoy confundiendo Perdón, perdón, perdón Me hago bolas de repente Me hago bolas de repente Pero Pero ya Ya estoy de vuelta Concéntrate Si no, concéntrate Pongo estos dos acá Pongo los palos Ojalá que no se invoque Mágicamente el jefe Porque según tengo entendido Me crea la cosa esta Y yo la tengo que poner En el suelo Para que se Para que se invoque Pero si se llegara a invocar solo Va algo caca Aquí adentro de mi casa Ni siquiera el golem Va a poder defenderme A ver Tengo los palitos estos Vamos a poner La mitad La mitad de los palitos Aquí Listo Así Ahora El lugar En el que voy a invocar Al jefe Yo pienso Que sería un buen lugar Invocarlo Aquí Aquí Pero lo voy a encerrar Nada más Para que se den una idea De que tan poderoso es Es que ese jefe Si me golpea Me lanza volando Como 400 metros En el aire Y la pura caída Que me doy Me puede matar Así que Tengo que Encerrarlo Y matarlo Desde adentro Y a ver que Que logro con eso Algo así Algo así Más o menos Ajá 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 Bien Vamos a hacerle una prisión Le estoy haciendo Una prisión al jefe Para poderlo Matar Más fácil Porque la verdad No No sé De que otra forma Podría matarlo Igual podría irme Al agua con él Y si me manda A volar Pues caigo Y no me pasa nada En el agua Pero aún así Volvemos a la misma El puro trancazo Que me da Me baja Me bajaría bastante sangre Y si Y la caída Pues peor todavía Así Así Y así Y así Espero atinarle Adentro Porque si no le atino Si llegara a fallarle Y no le atino adentro Valgo caca En ese mismo momento Así que Necesito hacerlo bien Necesito hacerlo Bastante bien A ver Este Es que Si no le atino Y se llegara a buggear Aquí entre las piedras Y aparece atrás Uh Ya no me escapo Ya no me escapo Para nada Y no sé No sé qué haría En ese caso Tendría que meterme a mi casa Y subirme a la azotea Y lanzarle flechas Desde ahí Yo qué sé Yo qué sé Bueno En fin Tengo mi experiencia guardada Y eso es Eso es suficiente ¿Saben? Hijo de su Pin Floyd Ok Lo que yo temía Acaba de Acaba de ocurrir No se metió No se metió A donde se suponía Que se tenía que meter El desgraciado Y oh Oye Oye la musiquita Oye la musiquita De este desgraciado Está Con permiso Con permiso Con permiso Que me viene persiguiendo Un matón Auxilio Alguien que me salve Alguien que me salve Me está persiguiendo Un asesino en serie Sálvame Sálvame Esposa mía Sálvame Ok Ok No te alebré este asesino No te alebré este Espera ahí Apareció algo extraño En el monitor Ok Listo Ya lo quité Uh ¿Dónde quedó el mono? ¿Dónde quedó el mono? ¿Creen que pueda subir aquí? No sé si pueda subir aquí Me voy a comer una patata ¿Vean cuánta sangre Me bajó de esos guamazos? ¿Eh? Y casi me destruye el La pechera La pechera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítate! ¡A ti nadie te quiere! ¡Quítate! 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 ¿Dónde quedó la cosa esa? El trolo Como se llame ¿Y no les estoy bajando sangre? Ah no Es que no les estoy pegando Vamos para acá ¿Y dónde está? Me aparece en el mapa Como que está por aquí Pero no lo veo ¡Oh! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y si lo veo por arriba Chance Y si lo veo por arriba ¿No brincas? Por favor Díganme que no sabe brincar Por favor Díganme que este mono No sabe brincar A ver Balazo ¡Oh! ¡Qué guamazo! Bien, bien, bien Le bajé una buena cantidad de sangre Y con mis flechas Podría bajarle otro tango Toma 22 Bien Golpe crítico Bien Golpe crítico Puros críticos De aquí Le voy a dar puros críticos Y el baboso se está quemando Porque se está rimando a Al fuego Vamos a hacerlo un poquito más para acá Porque tengo miedo Que lo que me dropee Se queme Si Si sigue estando De ese lado A ver Ven para acá mono Ven para acá Oigan nada más la musiquita De suspenso, eh ¿Qué me vas a dropear? ¿Qué me vas a dropear? ¿Qué me vas a dropear? Yo creo que para el último golpe Me voy a bajar Y se lo voy a dar yo Personalmente Person ¿Tú qué estás haciendo aquí mono? A ver A ver A ver Vamos a darle flechazo 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 No se sabe subir Bien Mientras no haya la forma de subirse Todo va a estar Tranquilo ¿Sabe? Todo va a estar tranquilo Estoy seguro Bien Le hice una prisión Pero no salió Fail Un epic fail Aquí en Epsilon Listo 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 Y creo que un flechazo más Un flechazo más Y creo que con un espadazo Yo lograría matarlo ya ¿Saben? No se Me animaré Me animaré Puede que me mate Puede que me mate Puede que si me echo a correr Alcance a Ahí viene Ahí viene Ahí viene el desgraciado Ahí viene Estoy deshaciendo mis cañas Todo por pegarle a él Listo Diamante Diamante Un montón de diamantes Yo vi Un montón de diamantes No es por exagerar Pero vi 15 diamantes No voy a ser En serio 15 diamantes Me dio Bien Bien Por mi está perfecto Se acabó la música Se acabó la música He vencido al jefe Lo agandallé Desde la Terraza de mi casa Pero Pero lo vencí Lo vencí a fin de cuentas Y eso es lo que cuenta A ver desgraciados Déjenme tranquilo No ven que acabo de vencer a su jefe Lo vencí como si nada Y lo puedo volver a invocar Otras dos veces Y las dos veces Lo vuelvo a matar Para que se le quite Pero Igual que ahorita O sea Me refugio aquí arriba Y Y desde aquí arriba Le pego ¿Por qué no? Así como que matarlo Frente a frente No está bonito ¿Saben? No está Para nada Para nada bonito A ver ¿Quién más tenemos por aquí? ¿Quién más tenemos por aquí? Hay experiencia Hay experiencia Que puedo tomar de De ellos Y no sé que sea esto A ver Es una pistola Pero no sé que No sé que dispara ¡Tómela! ¡Oh! Dispara flechas ¿Pero me las gasta? A ver Tengo 20 19 Sí, este sí me gasta Las flechas ¡Ay! Por favor ¿Quién quiere Una pistola Que dispara flechas? Sí, tengo flechas Ilimitadas con mi arco No, no, no Esa sí no me gustó Esa sí No me gustó Bueno, ya se hizo de noche Así que lo mejor será Irme a mi casa Vean esta entrada Vean esta entrada ¿Quién es ese que está ahí? Un troll en mi casa ¿Bien? Me están trolleando mi casa Tengo cañas de este lado De la desesperación Me puse a cortar las cañas Todo con tal de pegarle Al fulano este Vamos a hacer así Algo así Para que se vea como Como miniatura Como una miniatura Para el video Del día de hoy Así es Bueno, igual y esa La guardo para miniatura Del especial de Halloween O no sé Ya lo veré en su momento ¿Saben? Ya esos detalles Los veré en su momento Hola queridísima Queridísima esposa mía Ya puedo Hacer que crezca mi hijo A ver, inventario A ver si tú si naces, niño A ver si ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Se dieron cuenta Como que se buggearon Los dos inventarios? ¡Oh! Ya nació el niño Este si nació rápido Este si nació El niño Niño Aquí Espérate Porque hay monos Malos afuera Que te pueden matar Muy fácil Así que Tú tranquilo No le puedo poner Ah, si le puedo poner Armadura al niño Oh, eso está bueno Eso está bueno Vamos a ponerle Armadurita Para que no me lo vayan A matar al chamaco Para que no me lo vayan A matar al chamaco A ver, niño Inventario Vamos a ponerle ¿Por qué no se lo pones A tu esposa, Epsilon? ¿Por qué no? No No se lo voy a poner A la esposa Se lo voy a poner Al hijo Así ¡Mira qué bonito! Se parece a su padre Se parece a su padre Muy bien Muy bien ¿Cómo se llamaba el niño? Ya ni siquiera me acuerdo Eh, oye esposa ¿Te acuerdas cómo le puse al niño? Ah, sí Es Epsilon niño Epsilon junior Hijo Epsilon junior Bien Ahí se queda el niño Eh, tendré que hacerle una recámara Pero más adelante Igual se seguirá durmiendo En la caja No sé No sé Ya después Ya después Veré que ¿Qué hacemos con eso? Ahorita por lo pronto Dice el niño Papi, ¿me trajiste algo? ¿Se dan cuenta? Ahí en el mensaje dice ¡Hurra! Papi, ¿me trajiste algo? Sí, hijo Sí te traje algo Mira Date cuenta Tengo esto Que es un trofeo Dice Smash Statue Estatue Tengo una Smash Statue, hijo Que es El trofeo El reconocimiento De que tu padre Venció a un mono Eh, súper poderoso Y lo voy a poner Aquí Aquí ¿Por qué no volteas Y es donde yo quiero? Ok Entonces Si lo pongo Así Ajá ¿Cómo lo tengo que poner Para que voltee de frente? Yo quiero que voltee de frente Esta cosa Me está desesperando ¿Cómo le hago Para que voltee de frente? Así Listo Oh, qué bonito, eh Hace ruidos extraños Si le doy click derecho Oh, tengo la estatua Del trolezote este Que ni siquiera sé Cómo se llama Smash troll o algo así A ver, ya pueden hacer La niña igual Y si se la quito Ya nace No Pobre niña Definitivamente Creo que jamás nacerá Creo que esa niña Jamás va a nacer Pero en fin Por lo pronto Ya tengo un hijo Ya tengo un hijo Que no tiene espada Pero podría tenerla Igual A la esposa Le podré poner armadura Le puedo poner otra encima De la que ya tiene Bien, bien, bien Igual a ella le haré Una de diamante Al cabo que obtuve Varios diamantes El día de hoy Y estoy conforme Saben Estoy bastante conforme Con la batalla Aunque no salió Como yo esperaba Porque a fin de cuentas Ocurrió un fail Y la casilla La jaula esta Que le hice al mono No funcionó De la forma Que yo esperaba Era lo que yo temía Justo lo que les dije Y fue lo que ocurrió Pero en fin Todo salió bien Todo salió bien Los planes que tenía Para el capítulo Del día de hoy Han funcionado correctamente Así que Nada Pues yo creo que hasta aquí Voy a dejar El video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Al lado de mi hijo Oh, creo que más bien Esta será la miniatura Del capítulo de hoy Esta será la miniatura Del capítulo de hoy Yo me despido Al lado de mi hijo Que se parece a mí Y nos vemos la próxima ¡Chiao! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito niño!